Ser propietario de una tina de hidromasaje es sencillo con un spa acuaterra. Simplemente llénelo, conéctelo y deje que comience la diversión en familia. El spa transport lo aleja del estrés de la vida cotidiana y lo pone de nuevo en contacto con lo que es realmente importante. El diseño de esquinas redondeadas del transport ofrece una estupenda combinación de asientos que a la vez fomenta una excelente conversación y convivencia familiar que recordará por muchos años. Con un amplio espacio para cinco personas, puede estirarse en la espaciosa silla para recostarse, disfrutar de un masaje de pies en el asiento del capitán o desplazarse libremente en la zona de asientos abierta. Los spa acuaterra incluyen características que a menudo se encuentran en spas de mayor precio, como una cascada de agua, una luz multicolor debajo del agua, controles fáciles de usar y un atractivo revestimiento de madera sintética. Los 25 jets de hidroterapia con acabado de acero inoxidable lucen increíble, pero se sienten aún mejor. La bomba de dos velocidades le permite relajarse lentamente o disfrutar de un masaje profundo de todo el cuerpo con solo pulsar un botón. Y ser propietario de un transporte no podría ser más fácil. Simplemente llénalo con una manguera de jardín, conéctelo a cualquier tomacorrente estándar de 110 voltios y disfrútelo. Los spas acuaterra son durables, energéticamente eficientes y asequibles, ahorrándole dinero al momento de la compra y más allá. Cada spa incluye un sistema de filtración y bomba altamente eficiente, el aislamiento completo con espuma y la cubierta térmica con cierre de seguridad ayudan a retener el calor mientras que se minimizan los costos de operación. Ordénelo hoy mismo y deje que comience la diversión. Pronto verá por sí mismo lo que hace de los spas acuaterra una excelente opción.